Todo empieza con un dragón, quien observa a dos niños inconscientes. Uno de ellos tiene un brazo, por lo que el dragón se compadece de éste, por su sacrificio de hacer que la niña sea feliz y se transforma en una mujer, que le otorga un brazo con una marca. Pasa el tiempo y ese chico tiene el brazo vendado y sueña con una mujer de cuernos, la cual lo llama Ash, y se presenta como Navi, pero como éste no puede moverse, ella se posa sobre él para hacer un ritual, con el cual ella nacerá. Pero Ash se despierta asustado pensando en ese sueño. Luego lo vemos ir a una academia, la cual se llama Amsujivan Dragon, y nos enteramos que cada persona tiene una marca llamada Seiko, y puede domar a un dragón en específico, pero todos molestan a Ash y lo llaman chico problema, ya que como oculta la marca de su brazo, creen que no tiene esa cosa ni un dragón, o sea, esa marca. Ahí conocemos a Jessica, la más popular de la escuela, y a Raymond, el mejor amigo de Ash, y también a Max, un estudiante que le dice que ahora que son senios deben controlarse un poco mejor. Y empieza sus clases y ahí explican que las marcas Seikoku se convierten en brothers, que son un contrato con un dragón opera, quienes serán como sus compañeros conocidos como pal. Además, su pal solo permitirá que su brother los monte, pero esto no aplica en Ash, ya que por alguna razón él puede montar todos los pals sin problema. En eso la profesora comenta que el país de los caballeros recibió una aprobación para que el reino de Chevron sea un país que cría dragones. Aunque esto comenzó una cita con el imperio Séparos del Norte, aunque en ese momento están en tregua. Después de la clase, Ash y Raymond escuchan a una chica regañando a otras y se dan cuenta que es Sylvia, la princesa del benefactor de su país de caballeros, quien es altanera y por ser de la realeza no tiene ningún amigo. Luego Raymond y Ash empiezan a hablar sobre la carrera del Festival Aries, cuando aparece Rebecca, la presidenta de tercer año, quien es la arquidragonar que comanda a Cuchulain, el dragón maestro más poderoso de toda la academia, y de quien está enamorado Raymond. En otra clase empiezan a practicar los combates y Ash utiliza a Bridget, el dragón de Raymond. En eso mientras luchan se nota la destreza de Sylvia, pero cuando Ash por accidente la choca con su dragón, Estás te enoja tanto que le dice que de seguro su pal ya desvivió y termina retándolo a una carrera del Festival. Y si ella pierde, deberá disculparse con él. Esta noche Ash es visitado por Navi, quien le dice que es su última visita porque nacerá y se encomendará a él. Al día siguiente, Rebecca empieza a dar el discurso para la carrera del Festival, y de premio ofrece una cita con ella, lo cual anima a todos, incluyendo a Raymond, que quería quitarle a su dragón a Ash. De pronto aparece Sylvia y comienza a regañar a las personas de la carrera, por lo que empieza a hablar sobre que su hermano fue ejecutado por ser un cazadragones. La carrera empieza y el pueblo está atento a esa carrera, cuando Ash está pasando por un túnel y ve a Sylvia volando con su dragón. Pero ninguno puede pasar, porque unas chicas interrumpen el paso. Así que utilizando su reputación de chico por ulema, este logra hacer que ellas caigan de sus dragones. Sylvia le dice que no le agradecerá y sigue avanzando, por lo que Ash también avanza hasta que llega a una parte del bosque, donde se detiene porque Brigitte está cansado, ya que es una artía. Pero de pronto escuchan un ruido y van a ver. De pronto llega una nave destruida del imperio, cuando aparece un hombre enmascarado. Ash ve que este hombre tiene una arma mecánica del imperio, y al enfrentarlo, este le dice que ve a un dragón dentro de Ash. En eso, un látigo cae muy cerca de Ash, y en el látigo aparece una chica que le dice que no se acerque al hombre enmascarado, llamado a este como Milgauss. Ash les recuerda que están en tregua, pero ella no escucha, empezándolo a perseguir, hasta que lo alcanza y cuando lo va a desvivir, nota algo en Ash y se detiene. Ash aprovecha esto y lanza a la chica, la cual termina al filo de un barranco, justo cuando este se rompe y parece que ella va a caer, pero Ash la salva cayendo él. En eso aparece Milgauss y llama a la chica Anya, diciéndole que deben irse. Mientras tanto, Ash cae del barranco pensando que desvivirá, cuando su Senkoku comienza a brillar, mientras muchas personas sienten eso. De pronto, Ash ve un tipo de cascarón frente a él, y piensa que es un dragón, así que lo rompe. Pero de ese caparazón sale una chica, la cual cree que es Navi, aunque se ve muy inocente para ser ella. Ambos llegan al piso, y Ash la sostiene en sus brazos mientras ella está inconsciente. Ash ve a la chica dormida en sus brazos, pero cuando esta se despierta, se asusta al verlo y lo gomea, enojándose por ver a una chica dormir. Ella le explica que es su dragón, y Ash le abraza diciendo que va a ser su maestro, pero ella lo corrige diciéndole que ella es la maestro. Esta noche, mientras llegan a la habitación de Ash, y su dragona se quita la ropa y se acuesta a dormir, haciéndole dormir en el piso, aunque a mitad de la noche, él se entera que ella es onámbula, porque va a verlo y jugar con sus mordisqueos de dragón bebé. Al día siguiente son visitados por Rebecca y Max, pero este al verlo comienza a reclamarle a Ash por tener a una chica en su habitación, aunque Rebecca le explica que se nota que no han dormido en la misma cama. Además, les dice que debido a que es un dragón con forma de humano, la han encargado a la doctora, por huel que la estudie. Mientras tanto, la dragona de Ash vivirá con él, y Rebecca le da ropa y le dice que la escuela pagará los gastos de ella, por lo que deciden salir a comprarle cosas. Ya en la calle, Ash nota que su dragón tiene hambre, y le invita a una crepa, lo cual le gusta demasiado, aunque de repente se empieza a sentir mal, y con el cuerpo muy chiste, se acerca a Ash para que la ayude. En eso llega Sylvia, y los ve muy juntitos, por lo que empieza a regañarlos, hasta que la dragona estornuda, y él ve sus brazos ganándose otro golpe. Después de ello, Sylvia le explica que las crepas tienen Antar, y eso tiene el mismo efecto en dragones, que el alcohol en los humanos. Mientras tanto, Cosere, la maíz de Sylvia, ayuda a la dragona de Ash para que se sienta mejor, y luego le dice a Sylvia, que al menos ya encontró a Ash. Esto sorprende a Ash, y Sylvia le pide perdón, por lo que dijo de su dragón antes. Al irse, Ash se queda sorprendido, y su dragón empieza a molestarlo al creer que tiene sentimientos hacia Sylvia. Pero se detiene al sentir que alguien los está vigilando. Siguen con sus compras, y después de un rato, ella pide otra crepa, por lo que después de comerla, ella le pregunta cuál es su nombre, y este, la nombra Echo, por ser el nombre del dragón de la primera creadora, Rosa María. Esto hace que Echo y Ash, logren completar su vínculo, uniendo su flujo astral, ya que el nombre le ha gustado a Echo, pero todo esto lo está espiando una persona. Luego de eso, Echo está en el baño, y aparece una persona con una pócima detrás de ella. Pasan las horas, y luego vemos a Sylvia hablando con Cosete, diciéndole que se disculpó por el lema de su familia. Cuando ve a Ash en la puerta del baño de mujeres, y empieza a regañarlo, pero usted le explica que Echo no sale de ahí, desde hace horas, por lo que entran a ver. Al salir, le muestran las pertenencias de Echo, y un poco de su polvo, Pafnirite, con lo que concluyen que Echo fue secuestrada, y Sylvia le explica a Ash, que puede usar su flujo astral, para saber la ubicación de ella, lo cual hace y aparecen unas mariposas, que solo él puede ver, por lo que las siguen, y llegan hasta donde está Echo. Ya por entrar a la mansión donde se encuentra Echo, Sylvia ve unos cristales extraños, pero igual entran. Mientras tanto Echo está tolaca, y agarrada de manos y pies, cuando descubrimos que quien la asustó, fue la doctora Corwell, quien quiere diseccionarla, para descubrir por qué un dragón tomó forma humana, por lo que no sabe ni Echo, porque dice que no le permitieron averiguar. Pero justo cuando iba a empezar, Sylvia rompe su puerta, usando un Grimstone Express, aunque la doctora Corwell utiliza, el Pafnirite para activar esos cristales con magia, y con ello duermen las chicas y a Ash. Pero Echo comienza a reclamarle a Ash, para que se levante, y al ver que no se levanta, se desespera y pasa su magia, a través del flujo astral a Ash, con lo que este despierta y sorprende a la doctora, que la libera. Ya en la escuela, Red Moon le habla a Ash, y este solo se ha enterado de la existencia de Echo, pero no del secuestro y demás. Así que van a clases, y se presenta a su nueva profesora, sorprendiendo a todos, porque es la doctora Corwell. Ash se encuentra con Rebecca, en un salón del consejo sudentil, y esta se encuentra demasiado pegada a él, lo cual lo incomoda, hasta que ella le dice que lo desea. Ella se acerca más a Ash, explicándole que lo convocó ahí, porque quiere que él sea parte del consejo. Mientras tanto, Sylvia estaba que cuidaba a su dragón Lancelot, y diciéndole que gracias a él, se convirtió en maestro. Ella pudo ser dragonar, y pronto será arquidragonar, lo cual le prometió a un niño de su infancia. Pero recuerda que Ash puede montar cualquier dragón, y eso le enoja, haciéndole pensar que algo pasa con él. De pronto escuchan que hay un dragón suelto, y ella corre a ver qué sucede. Cuando llegan los soldados, le pide que no se acerquen, porque es muy peligroso. En eso Rebecca le decía a Ash, que en realidad necesito su apoyo, porque las personas misteriosas que él vio hace tiempo, podrían ser espías, ya que creen que la academia es un complejo militar. Pero ella, junto con su dragón Cucuchulain, la protegerán. Ash duda, pero de pronto suena una alarma nivel 2, y cuando van a ver qué sucede, notan que Sylvia intenta montar el dragón suelto, por lo que Rebecca le dice que es porque ella siente que Ash es su rival. En eso Rebecca se lanza por la ventana e invoca a su dragón, se transforma en su arch, la cual es una armadura que le crea el dragón a su dueño, y ya con eso termina derrotando al dragón suelto. Luego de ello, Ash se encuentra en la plaza pensando en cómo derrotó Rebecca al dragón, cuando Echo lo interrumpe regañándolo por ignorarla, y le pregunta por qué unas personas miraban una estatua. Ahí él explica que fue el primer paladín, Sam Durhan, quien vivió hace 500 años y ella pregunta si esa armadura era un arch, por lo que Ash termina haciéndola sonrojar al decirle que ella debería crearle un arch a él, pero ella se reusa diciendo que no le era una armadura a un perro. Todo eso lo estaba viendo Anja, quien se da cuenta que Ash sigue vivo, y piensa en cómo le dirá a Milgauss. En eso aparece Rebecca con Sylvia y les dice a los chicos para ir a comer. Ya en el restaurante, eso les explica cómo Sylvia ganó la carrera, y tiene que tener una cita con Rebecca, y además quisiera usar ese tiempo para hablar con ella. Mientras tanto, Anja estaba pensando en cómo vio a Ash jugando con Echo, cuando es interrumpida por Milgauss, quien al ver que la gente en el pueblo es muy pacífica, le dice que ella se ha olvidado de la carrera y que son muy amables, aunque eso no tiene sentido. Por lo que abre un ataúd, y de ahí saca una espada negra, con la cual invoca al hijo prometido de la magia tecnical, y todo empieza a obscurecerse. Eso lo nota Echo, quien le dice a Ash que nada bueno está pasando, y cuando salen a ver lo que pasa, se encuentran con un dragón gigante, el cual tiene la carne desprendida, y concluyen que es un dragón no muerto. Este dragón captura a Echo, mientras empieza a destruir la ciudad, entonces Rebecca activa a su Arch, y empieza a luchar con su lanza mágica llamada Guy Bull, pero aunque parece que eso destruye al dragón, éste se regenera. En eso, Ash va a pedir ayuda a Sylvia, quien está en shock, y como no reaccionaba, la gomea disculpándose. Eso hace que ella reaccione, y él le pida que le preste a Lancelot, para llegar al dragón gigante, y de este modo montarlo y domarlo, justo cuando Echo es tragada por el dragón. Así que Sylvia llama a Lancelot, y le dice que ella lo llevará arriba. Mientras tanto, Echo estaba dentro del dragón, y empieza a ser atacada por sus tentáculos, por lo que despierta en un espacio temporal, donde se encuentra con Navi, quien le dice que debe crear el Arch de Ash, porque aunque esté esforzándose, no logrará domar a ese dragón sin eso, y terminará desviviendo. Así que Echo tiene una idea de cómo crearle, y utiliza los modelos que estaban en ese espacio, para fabricar un Arch improvisado. Por otro lado, Sylvia le dice a Ash, que Lancelot llegará a su límite, cuando su marca empieza a brillar, y Echo ve como él sigue luchando. Así que justo cuando Ash es tumbado por el dragón, Echo le habla, y le da el Arch, diciéndole que solo es empobrizado, y que no se emocione. Pero Ash le agradece, y con ello vuelve a subir al Lancelot, para que esta vez, se pueda llegar al dragón, y montarlo. Esto, no ven Milgauss y Anja, y en ese van, mientras él dice, que ya sabe lo suficiente de Ash, y la chica. Ash sienta al dragón, y se da cuenta que antes tuvo un criador, así que por petición del dragón, invoca su espada divina, y de este modo purifica al dragón, desviviéndolo, lo que hace que Echo caiga, y el alcance, justo para que sean rescatados por Lancelot. Al día siguiente, Rebeca invita a todos a formar parte del consejo, y estos aceptan, por lo que celebran con un brindis. Ahora vemos a una pequeña Silvia, con una herida en la pierna, mientras lloraba, porque quería encontrar a la dragón madre, para que le entregue un dragón bebé. Cuando aparece un niño, y después de escucharla, le dice que le ayudará. Volvemos al presenticio. De pronto vemos que Ash está en su cuarto, mientras que Echo duerme, y encuentra el peluche de Silvia, pero no recuerda nada de eso. En la academia, Rebeca presenta a Ash, y a Silvia como parte del consejo, y a Echo como la mascota de la escuela, aunque esta da un pequeño rugido, que hace que todos se rían, lo que la enoja, por lo que mientras Ash saca los carteles, que no tenía permiso, ella se quejaba, pero en eso ven un cartel, sobre un club de admiradores del caballero plateado, que derrotó al dragón necromante, el cual es Ash. Mientras tanto, unos bandidos son encontrados, por la valquiría sangre de hierro, quien los termina desviviendo. De nuevo en la escuela, aparece Jessica en un salón de estudios, donde estaban los chicos, y se presenta como la presidenta, del club de admiradores del caballero plateado, y Lunette como la vicepresidenta, exigiendo que Silvia le diga la identidad de ese caballero. En eso aparece Rebeca y le dice algo a Jessica, lo que hace que se vaya inmediatamente. Ya luego, solas con Rebeca, ella les cuenta a los chicos, que la familia de Jessica no es de la realeza, es servidumbre de su familia, y que la amenazó con decirle a todo el mundo. Además, le aconseja a Ash, que se mantenga en secreto su identidad, porque si Jessica se entera, estará detrás de su esencia, porque así se volvería de la nobleza. Echo pregunta que es esencia, y usando su Dranguar, se da cuenta de lo que habla. Luego, Rebeca les dice que como la ciudad fue atacada por el dragón necromante, será visitada por Verónica, la hermana mayor de Silvia, lo cual le asusta mucho a ella. Mientras que vemos como Verónica se empieza a dirigir hacia el pueblo, junto con su oficial Glenn. Por otro lado, Anja se hacía pasar por una vendedora de flores, ya que Milgauss la ha mandado a averiguar sobre Ash, pero ella ve a las demás chicas, y se da cuenta que quiere ser como ellas. Al caer la tarde, se ve a Silvia deprimida, y Cosette le dice a los chicos que es porque Verónica le hacía tener simulacros muy rigurosos a Silvia, siendo aún muy pequeña, todo porque no fue elegida como criadora. Así que Ash intenta hablarle, pero Silvia lo trata mal y se va. Esa noche Cosette logra hacer que Silvia duerma con un masaje relajante, pero también se le nota preocupada. Al día siguiente, mientras llegaba Verónica, todos pensaban que Silvia no llegaría, pero ella aparece y se disculpa con Ash, diciendo que de ahora ya se siente mejor. En eso aparece Verónica en su nave gigante con forma de dragón, la cual funciona como un fanirite llamado Mille Neum, que son fósiles de dragón ricos en maná. En eso baja Verónica y se queda parada frente a los chicos que la han recibido. Verónica se acerca a los chicos y pregunta por Silvia, por lo que esta se acerca y le da la bienvenida, pero Verónica le dice que no la engaña, y lanza un ataque que Silvia esquiva, aunque se saca el disfraz, mostrando que en realidad es Cosette. En eso aparece la verdadera Silvia, y estaba muy nerviosa y asustada. Verónica se burla y de un ataque destruye su ropa, así que Ash intenta defenderla, pero como Verónica se da cuenta quién es, le ordena a Glenn que lo arreste. Mientras tanto, Anja estaba revisando unos papeles, mientras pensaba en cómo Milgauss ayudó a su clan Tantaló a terminar un conflicto en el que estaba. En eso llega un niño llamándola Shamara, y ella le reclama que ahora se llama Anja, pero se va corriendo al enterarse que Verónica está en la ciudad y que sus hombres han ido a vengarse, por lo que ella quiere detenerlos. Por otro lado, Ash es vestido como mayordomo por Pinro, la maide Verónica, y quien le da una guía por toda la mansión, aunque demuestra ser bastante torpe. Terminar, Ash encuentra unos libros sobre el caballero plateado, dándose cuenta de dónde sale su mito, y Prina empieza a nombrarle algunas hazañas de ese caballero, mientras que Silvia recuerda las palabras de su hermana. Más tarde, Verónica está en la bañera junto con Orwell y Rebeca. Cuando las maides de esta hacen que Ash se desvista y se le suena a la bañera, donde también llega Silvia. Y luego de preguntar sobre el ataque de necromancia, le dice a Silvia que, desde que su hermano fue desvivido por desvivir un dragón, la nobleza de su familia ha sido cuestionada, por lo que tiene una propuesta de matrimonio con Glee. Silvia le dice que quiere ser architragonar, pero Verónica se burla de ella, y le dice que le demuestre en la batalla que habrá en su honor al día siguiente, y de ese modo respetará su decisión. Al día siguiente empieza el juego, y aunque Echo quisiera estar ahí con todos los dragones, quejándose de su forma humana, Verónica le explica que debe tener algún motivo su forma. El juego empieza, y Silvia se enfrenta contra Rebeca, y termina perdiendo, por lo que Ash corre a ayudarla, y cuando se despierta ya está en su habitación con Ash a su lado, cuando entra a coser a explicarle que él la ayudó, pero son interrumpidos por Rebeca, quien quiere hablar con Ash y se lleva con ella a Glenn. Este le da a Silvia el mensaje de su hermana, en el que dice que se vaya al templo de San Valeria, a presentar sus arrepentimientos, ya que Verónica está muy enojada con ella, por su forma de luchar. Silvia aprovecha en preguntarle si está de acuerdo con su matrimonio, y Glenn le dice que solo sigue orden. Ash le reclama a Glenn, pero este se muestra frío y se va, por lo que Silvia le explica que Glenn era el mejor amigo de su hermano, y cuando lo desvivieron cambió por completo. Rebeca se lleva a Ash y le dice a Silvia que, si desea hacer algo, primero debe superar a su hermano. Al día siguiente Ash va al salón del consejo y es recibido por Echo, quien tenía un dulce de antar, y al pedírselo, ya lo besa y así se lo da. Esto lo ve a Rebeca quien le había dado el dulce y su ropa interna. Ya adentro solo está Rebeca, Max y Ash. La procedenta empieza a decirles que será la escolta de Verónica, pero deben tener cuidado de un tío que se llama Abdocha, aquella que condena. Luego de eso ya están en la calle con Verónica, y Ash se encuentra alerta de todos, incluso pidiéndole a Echo que tengas listo su arch por cualquier cosa. Mientras que Silvia está en el templo rezando, escucha a Jessica, quien le pide a San Valere que le permita embarazarse del caballero plateado. Entonces Silvia empieza a regañarla, cuando el techo es destrozado y caen varios tío con un dragón, y en su lomo estaba Abdocha. ¡Qué nombres tan raros! Todos ven la explosión de la iglesia y Verónica le dice a Glenn que se deben reunir por ahí en un lugar con un nombre raro. Y como Ash reclama, ella le explica que ahí será su centro de estrategia. Y ahí se comunican con Abdocha, quien les muestra que tiene a Jessica amarrada y el ropa interna frente a todos. Además les dice que tiene una... Y con ello destruirá la iglesia, y con cada campanada desvivirán a un rehén. Verónica termina las comunicaciones y les dice que no negociarían con ella, y que si es necesario destruirá ella la iglesia con todos dentro, lo que altera a Ash. Mientras tanto, dentro de la iglesia, Silvia ve como Jessica se... Empezando a dudar de su fuerza real. Mientras que también se encontraba Anja, quien en realidad solo quería buscar a sus compañeros y no sabe cómo llegó a esa situación, viendo que incluso hay una rehén con un bebé. En eso Rebecca tiene una idea, y con la aceptación de Verónica, mandan a Ash como negociador. Aunque este antes le pide a Echo que le haga un Arch nuevo, que pueda detener las... Ya dentro, Ash le dice a Echo que Verónica destruirá la iglesia, y que lo mejor será rendirse. Pero como eso hace que la madre con el bebé se desmaye, Anja sostiene al bebé, quien después de intentar tomar leche de ella, comienza a llorar. Abdocha le dice que no teme desvivir, porque está en búsqueda de su hermana. En eso escucha al bebé y manda desvivir a Anja con el bebé. Pero se interpone Silvia, ordenando que la suelten, y se queda con ella descubriendo su nombre. Mientras tanto, Echo intenta crear el Arch que Ash le pidió, y Nabil explica cómo él puede montar cualquier dragón. También podría montar en su forma real, y que ya debería entender eso. Por lo que Abdocha se burla, y de un ataque deja toda la caja a Silvia, quien se avergüenza de estar así. Recordando cómo su hermana la avergonzó, y todo lo que pasó. Pero además, recuerda que le prometió a este chico de su infancia que sería la mejor caballero. Y por eso se levanta. Se enfrenta a Abdocha, diciéndole que será un paladín, y justo ahí caen del techo Rebeca, usando su gae, y Glenn usando su calabol. No sé si lo estoy pronunciando bien. Con lo cual derrotan a los hermosos. En eso el dragón de Abdocha va a atacar a Ash, pero aparece el Arch que le hizo eco. Con lo cual detienen al dragón, y con su carabina sagrada, logra congelarlo. También a la bomba y a Abdocha. Al terminar la lucha, Jessica se lanza sobre Ash, porque ya descubrió su identidad. Pero es detenida por Rebeca, quien le dice a Ash que vaya a ver a Rebeca. Y al verla, la ayuda cargándola en la espalda. Con lo cual, ésta siente mucha nostalgia, sin entender el motivo. Al día siguiente, Rebeca les explica a los chicos que Jessica se unirá al consejo estudiantil. Para que no divulgue la identidad de Ash, ya reunidos con Verónica, ven Abdocha, quien en realidad trabaja con Verónica, e hicieron todo para que Sylvia descubra su verdadero potencial. Aunque sí está en búsqueda de su hermana, llamada Shamara. Y Verónica se empieza a reír de su hermana, porque dijo que sería un paladín. Mientras que Costas le cuenta a Ash, que el Sylvanus es llamado así por Sylvia, porque su hermana la ama en serio. Por lo que cuando se va a Verónica, Sylvia se da cuenta que aún le falta mucho camino por recorrer. Aunque Ash le dice que va por buen camino. Echo está soñando que un ser con muchos antacolos y ojos la persigue, y cuando la captura, la llama hija de Avalon. Por lo que ésta se pregunta por qué Ash no está ahí para ayudarla. Cuando despierta, se da cuenta que ha mojado la cama y se da un baño. Después de un rato, Ash se despierta y la ve, preguntándole por qué está levantada, a lo que ella le dice que algo pasó en la cama. Y él creyendo que dijo, Pabnirite va a ver, dándose cuenta que solo mojó la cama, pero ocasionando que Echo lo gromé. Mientras tanto, en un restaurante del pueblo, Anja se presenta para trabajar ahí, y como todos han renunciado a la encargada, la acepta. Por otro lado, Raymond conversaba con Ash mientras iban a la escuela sobre arreglar su brecha entre humano y dragón. En eso, Raymond le comenta que habrá una ceremonia donde mencionarán a quiénes irán al campamento y cómo creen que ellos no irán, porque eso solo es para la realeza. Ya en la ceremonia mencionan a los tenios del primer año, Pupino, Dion, Alice Vargan y Lucas Serine, quien no han aparecido, lo que causa la reacción de todos. Y Raymond le explica a Ash que ella es la secretaria del Consejo Sudentil y lleva desaparecida tres meses. De pronto mencionan que también habrá un invitado especial para el campamento. Y Rebecca menciona a Ash como tal invitado, mientras que Anja espiaba todo desde una ventana. Ya solas, Ash le pregunta a Rebecca por qué lo escogieron como invitado especial y ella le hace ver el talento que tiene, mientras que Jessica y Sylvia espían detrás de la puerta, pero son descubiertos cuando Max tumba la puerta debido a una emergencia. Cuando van a ver, se dan cuenta que hay humo saliendo de la habitación de los Ekbladian. Al llegar a esta habitación, ven a una niña hechada en un ataúd y creen que está de su vida, pero se levanta y Rebecca la va a consolar, dándose cuenta que el humo es incienso. En eso, les comenta a los chicos que ella es Luca y es una Ekbladian, que es un hada del bosque, con don para la medicina de hierbas. Además, le pregunta a Luca cómo va su pal. Y esta le dice que mal, porque no le permite que lo monte. Y afuera, los chicos conversaban como hace tres meses, no se deja ser montado. Y Rebecca les explica que eso ocurre porque el vínculo astral ha sido roto y que si pasa mucho tiempo, la vida de ese pal corre peligro. Mientras tanto, Echo tendría una cama limpia, pero recuerda su pesadilla y destruye sus sábanas de miedo. Por otro lado, Anja se duchaba. Pensaba que ahora que se ha infiltrado en la escuela, podrá espiar a Ash. Cuando lo recuerda con su Arch, y se pone nerviosa traspasándose con el jabón. Luego, sea lista y empieza a trabajar. Aunque como su encargada ha sido solicitada para su ayuda en el campamento, la deja a cargo del restaurante a ella. Luego vemos que Ash es sorprendido por Echo en su cuarto y después de comer se pone a llorar, contándole su pesadilla. Por lo que esta noche él se echa a su lado para que ella pueda dormir bien. Pero como se burla que de mojo la cama, ella lo tumba. Al día siguiente, mientras están en clase, Ash ve a Luca caminar sola y cuando la sigue se da cuenta que fue a ver a Pal. Pero al escucharlo rugir, ella sale corriendo mientras llora. Así que Ash va a preguntarle a Rebecca cómo hacer para ayudarlos y ella le explica que debe montar a su Pal para saber qué siente, cómo lo hizo en necromancia. Por lo que van a ver a Luca y después de separarla porque ésta comenzó a morder los cuernos de Echo, Ash le comenta que Rebecca está esperándola en Pluma del Dragón 7 donde está su Pal y que quieren ayudarla. Ella se viste y van a verla, por lo que le piden primero que intente hablar con él. Pero al intentarlo, éste le ruge y ella sale corriendo. Aunque intenta ser detenida por Rebecca, pero escapa. Así que Ash se coloca su Arch y entra para montar a ese Pal. Aunque en un momento dado, esa cosa lo ataca. El ataque de Gawain, así se llama el Pal, le da de lleno a Ash destruyendo su Arch y Echo corre para ver cómo está él mientras que Gawain ve esto. Regresan al restaurante donde Ash se disculpa por fallar, pero las chicas están tranquilas porque al menos no le pasó nada y Ash aprovecha para pedir permiso para poder entrar a la casa Meab y poder hablar con Luca, por lo que Rebecca acepta y es que lleva a Echo. Luego vemos que Luca toma una ducha mientras recuerda cuando conoció a Gawain. Cuando llega a Ash con Echo y éste trata de convencerla para que vaya en el campamento, pero ésta se encuentra dudosa, por lo que es cosa enoja y empiezan a discutir con Ash, lo que hace que Luca recuerde todo lo que pasó con su pal y acepte ir al campamento. Esta noche Angel regresaba a su casa cuando vio a Milgauss y le explica cómo es que irá al campamento para esperar a Ash y Echo. Cuando el lugar del campamento, el mausoleo está lleno de cenizas de dragones desvividos y servirán para sus experimentos, por lo que éste verán ahí. Luego Milgauss piensa que renació la hija de Avalon y que no importa el nombre que ahora tenga, como él, que es un Julius. El día del campamento empieza y todos van con sus dragones mientras Luca va con Rebeca, Echo con Silvia y Ash con Max. Al llegar, Rebeca les da la bienvenida y les permite jugar en el agua, por lo que todos empiezan a jugar, incluyendo a Silvia, que usa la ropa de baño de coser. O sea, ella le dio. Básicamente era para conquistar a Ash. Y junto a Echo van a rescatar a este que había sido capturado por Jessica. Por otro lado, Corwell se va por otro camino dejando a todos. Mientras que Luca estaba sola en su habitación, esta noche Luca va a ver a Guayan. ¿Por qué el nombre es tan complicado? Esa noche Luca va a ver a su pal y esto lo ve a Ash, quien la sigue, pasando por el camino que era bastante enlodoso. Cuando no se encuentra, ve como Jagwain rechaza a Luca rugiéndole y lo enfrenta. Así que Jagwain empieza a atacarlo y este lo lleva hasta el camino enlodoso, donde Jagwain se tropieza y él aprovecha eso para montarlo. Aunque Jagwain utiliza su magia de espejo y lo rechaza tumbándolo y dejándolo inconsciente. Anja veía todo esto y aunque cree que Ash merece desvivir, recuerda como él la salvó y se lanza a ayudarlo, diciéndole a Luca que se vaya por ayudar y a Ash que ahora están a mano. Ash despierta en una cama dentro del taller de los dragones donde ve a Nabi, quien le hace ver que Jagwain en realidad está protegiendo a Luca porque ella teme montarlo. Desde que está se cayó de él hace tres meses y no quiere que ella vuelva a hacerse daño, además que le quedan cinco días de vida. En eso Ash es regresado al mundo terrenal y Nabi se despide dándole un beso llamándolo el caballero de Avalon. Al despertar, Ash da cuenta que ha sido curado y nota que Luca está tolaca abrazándolo, ya que ella quería mantener su calor corporal. En esto aprovecha en decirle lo que Nabi le contó y Luca se pone a llorar pero cuando le dice que a Gajain le quedan cinco días ella acepta hacer algo. Mientras tanto Corwell llega hasta la cámara oculta de los dragones donde encuentra un libro que habla del pacto antiguo donde está el sabio rey quien tuvo dos linajes el imperio de Avalon y el reino oscuro de Nealenia quienes peleaban entre sí porque los nombres son tan raros y impronunciables pero se interrumpida por Milgauss quien le dice que fue en la era de Sono Toen los nombres son muy raros y que ella no puede pelear contra él llamándola Anne lo que hace que Corwell lo reconozca como el príncipe de Julius aunque queda inconsciente por Anja en eso Milgauss ordena a Anja que la desviva pero de pronto comienza a gritar de dolor y decide dejarla ahí diciéndole a Anja que despierte a los necromantias esta mañana Echo va a visitar a Ash ya que estaba muy preocupada por él mientras Rebeca y Silvia lo ven ya recuperado aparece Luca preocupada diciéndoles que algo pasó con su pal el campamento acaba y Rebeca les dice a todos que puede celebrar y para ello se ha hecho una fiesta en honor y felicitación de su esfuerzo mientras tanto los chicos estaban yendo a buscar a Gawain porque cuando llegó Luca a verlos él les dijo que él había desaparecido Silvia tuvo la idea de ir al Munsoleo por una vieja historia donde el un joven dragón maestro llamado Noada rompe su vínculo ancestral con su maestra al ver que estaba muy enferma y se va a desvivir a ese Munsoleo así que los chicos se alizan para ir en su búsqueda pero a lo lejos Milgauss los ve y con su espada invoca al niño enviado por las técnicas mágicas del cielo al llegar a Mausoleo Silvia les dice que Corwell también está dentro cuando de pronto ven las nubes negras en el cielo y Echo siente lo mismo que la vez que lucharon contra Necomancia en esto se abre la puerta del Mausoleo y salen de ahí muchísimas Necromancias esto lo ven los chicos en la fiesta preocupándose mientras que en el Mausoleo Lancelot ayuda a Silvia a ser liberada y deciden entrar a este mientras que en el campamento Rebeca prepara a los chicos para luchar contra las Necromancias mientras avanzan Ash le pide a Echo que tenga listo su Arch pero ella se niega porque él está herido pero él le pide que le haga uno más ligero y ella acepta pero le pide que cuide su cuerpo quedando muy inconsciente al llegar hasta el fondo del Mausoleo ven a Milgauss aunque se se presenta llamando a Silvia y ella lo reconoce como su hermano entonces él despierta a Nauda mientras que Echo estaba con Nabi pidiéndole que le preste un Arch que ella había hecho y esa acepta luego le hace un buen Arch a Ash aunque mientras lo hacía Nabi se da cuenta que ese Arch está en problemas en esto vemos como todos están perdiendo frente a las necromancias incluyendo a los chicos pero cuando Nauda captura a Echo Ash enoja muchísimo haciendo que esta despierte y le entregue el Arch esto lo ve Milgauss con quien comienza a luchar a Ash pero Echo le dice que su armadura es defensiva y por ello debe utilizar magia para atacar con lo que Ash invoca su escudo petrificando a las necromancias mientras que Silvia lucha contra Nauda en un momento dado Ash le petrifica la mano a Milgauss pero se lo rompe ya que es falsa y antes de que vaya al luchar es detenido por las demás ya que vencieron a Nauda por lo que Milgauss escapa y Lucha se queda pensando en cómo lucharon todos menos ella así que se lanza por el barrio con Ash y le agradece por todo lo que hizo mientras que le pide a Kawain que la ayude logrando conectar su vínculo astral con lo que este la salva y juntos llegan al campamento donde estaban perdiendo frente a las necromancias ahí Lucha realiza la danza dragón con su pal y realizan su limpieza de amerita con lo cual destruyen a todas las necromancias después de esto vemos a Milgauss hablando con otra persona diciéndole sobre cómo ellos pueden crear necromancias y este le dice que aplastará el país de caballeros y al reino de Chevron no sé si lo estoy pronunciando bien solo por su orgullo pero que deben esperar al congreso continental pasa el tiempo y los chicos se están celebrando que Ash salió del hospital cuando aparece Orleta Blanc una mensajera la cual le da una carta a Silvia de parte de Paladín su padre el cual quiere que ella vaya a el congreso continental y los lleve a Ash y a Echo porque quiere conocerlo ya en camino al congreso Silvia les explica que ahí se decide el futuro del continente y que este año fue escogido por su país para que sea de la sede del congreso y por eso están yendo a la ciudad de Fontaine es como la capital del país lo que emociona a Echo al llegar son recibidos por toda la servidumbre entre ellos Cosette y Frieda quien le ordena a Silvia que vaya al paladín mientras que ella guiará a sus amigos Silvia acepta y Ash con Echo siguen a Frieda quien les dice que el sitio tiene mucha seguridad por los diversos líderes que están llegando al congreso y por ello no tienen tiempo para distraerlos pero que serán recibidos por Verónica en eso abre una puerta y encuentran a Prim limpiando su ropa aunque termina mojando a todos y después de cambiarse visten a Echo como Might y juntos empiezan a limpiar por otro lado Silvia llega hasta donde está su padre el paladín y este la recibe con mucho cariño aunque ella se mantiene fría lo que a este le agrada porque le hace recordar a su difunta esposa Elizabeth madre de ella mientras toman T él le dice a Silvia que fue invitada por Verónica y que le invitó a Ash y a Echo porque quería conocerlos ya que tienen mucho tiempo libre en esto los chicos acaban de limpiar y deciden salir a pasear junto con Prim en esto vemos que Silvia le pregunta a su padre si es que su hermano sigue vivo pero este le dice que no F y Silvia se va pensando en lo mal mentiroso que es Paladín y en la ciudad Echo se sorprende por todo lo que ve mientras que Prim y Ash le cuentan la historia de cómo se fundó el país y comienzan a pasear por todos lados aunque son vigilados por Anja de pronto Echo le pide crepas a Ash e intentan actuar como los enamorados que ven hasta que de pronto ven una nave imperial con el escudo de la casa de Wither o sea el nombre es más largo pero sé que me voy a confundir si lo digo más largamente así que solamente lo vamos a decir Wither por lo que Cosette les dice que ellos asistieron al congreso por el imperio de Peparos en representaciones del emperador y en el palacio se alistan para un banquete cuando Ash ve a Silvia y le dice que está muy hermosa sonrojándola aunque es tú le das celos a Echo en eso se presenta Frieda y los lleva con el paladín quien al verlos les agradece y nombra a Ash con el título o sea como alguien como ella así que se sonroja y a la hora del banquete le habla a su padre sobre la visita del imperio aunque el paladín quiere conversar primero para evitar una guerra además invita a los chicos a una fiesta de máscaras que hará el siguiente día donde todos pueden conversar sin importar sus títulos y aprovecha en amenazar a Ash por si se atreve a tocar a su hija mientras tanto en la nave imperial allá encuentra a Milgauss aunque ve cuando se coloca su nuevo brazo de pronto aparece Klaus quien le empieza a contar la historia de Milgauss aunque se interrumpió y prefiere mostrar un dispositivo mágico suyo explicando que con ello podrá despertar al verdadero dragón que hay en Echo y para esto ella debe capturarla en esta noche Silvia soña con el momento que vencieron al primer necromancia y cuando despierta se da cuenta que era en realidad un pal de su hermano que se llamaba Modre por lo que se encuentra con Verónica quien no estaba con Glenn ni Abdocha a quienes les cuenta que cree que su hermano está vivo Verónica le dice que no encontraron las cenizas de Mordred y de muchos dragones en los mausoleos pidiéndole a esta que mantenga el silencio por otro lado Klaus habla con Milgauss mientras ven que podrían tener el poder del dragón y luego tener el trono que tanto desean sonriendo ambos entre ellos mientras tanto ya es el día del baile y Silvia está dándose un baño mientras se arreglan su vestido pero es por coser por otro lado Echo se prueba varios vestidos sin sentir que alguno es el indicado y Prin le dice que le dará el mejor de todos en eso Ash recibe la visita de Silvia que quiere conversar con él y esta le cuenta sobre Milgauss y como cree que es su hermano mayor por lo que Ash intenta calmarla pero de pronto suena un rayo y eso la asusta haciendo que se lance sobre él y caigan en la cama Ash se encuentra sobre ella y parece que se van a besar cuando están interrumpidos por coser quien ya tiene el vestido de Silvia listo por otro lado Echo se ha probado muchísimos vestidos y le dice a Prin que debe lucir mejor para cualquier ser humano pero Prin le dice que como Ash es humano se enamorará y tendrá hijos con un humano lo que pone triste a Echo quien escapa corriendo por lo que luego la vemos correr pensando que no es justo que sienta algo por Ash siendo que ella es una dragón cuando se tropieza y cae en sus sandalias mientras que Ash la empieza a buscar por el palacio sin encontrarla en eso Echo llega hasta un palacio antiguo donde ve a Anja con una pistola junto con varios hombres armados y cuando se da cuenta de lo que está pasando nota que Prin está corriendo detrás de ella e intenta hacer que no se acerque por otro lado Ash habla con Cosette sobre la desaparición de Echo y Prin por lo que esta le dice que se prepare para el baile y no se preocupe porque ella las buscará ya en el baile Ash sigue preocupado cuando aparece Silvia para decirle que todo estará bien pero este reconoce de inmediato a Milgauss y lo alerta por lo que Klaus se les acerca y les dice que es un error yéndose por lo que Silvia le explica que no pueden hacer nada porque él es Bandeul del Marqués Klaus del Imperio esta misma noche Anja se duchaba mientras recordaba en cómo tuvo que dispararle a Prin al ver que se interpondría en el círculo de Echo cuestionando las órdenes de Milgauss volvemos con el baile y Ash está bailando con Silvia aunque no puede dejar de vigilar a Milgauss cuando terminan se les acerca a Klaus a querer invitarla a bailar pero ella pide bailar con Milgauss lo cual aceptan mientras tanto las Mites no encuentran a Prin ni a Echo por todo el palacio por lo que la buscan afuera y encuentran las aldalias de Echo y después de ver un poco de sangre encuentran a Prin inconsciente durante el baile todos admiran a Milgauss y Silvia bailando juntos pero esta comienza a preguntarle si es su hermano pero él no responde diciéndole que es tema de la educación hablar mientras bailan por lo que al terminar ella aún duda si es su hermano aunque reconoce que su forma de bailar es típica del país en esto son interrumpidos por coser quien los lleva con Prin quien les cuenta que le dijo a Echo y como se escapó y por eso la eso altera a Silvia quien dice entender a Echo ya que debe estar confundida al ser o dragón en el cuerpo de un humano pero Ash la calma y aunque quiere correr a rescatar a Echo piensa donde la tendrían concluyendo que sería la nave de Klaus por otro lado comenzaron a experimentar con Echo radiándole maná causándole demasiado dolor y que no siendo la presencia de Ash pensando en que él no la quiere pero al tener resultados nulos le irradian todo el maná que tienen causando que esa destruya todo a su alrededor esto lo ve Silvia con Ash que estaban llegando con Lancelot cuando de pronto el brazo de Ash empieza a dolerle y su ropa se quema mostrando su marca totalmente roja y en el cielo se forma un huevo gigante con la marca de estos y con muchas alas de ángel alrededor por lo que Ash se da cuenta que ahí está Echo mostrándonos a ella delante de este dragón gigante y de sus pesadillas al acercarse Ash siente la bonota de Lancelot por lo que deciden bajar y empiezan a ver varios maestros volar alrededor del huevo hasta que este se rompe y sale un dragón gigante al mismo instante que el brazo de Ash empieza a dolerle confirmando que es Echo en eso Verónica le dice a Glenn que debe proteger a los invitados a toda costa y cuando llega el baile ven que todos están viendo el dragón gigante de Echo entonces Klaus aprovecha que Echo destruye su nave para comenzar a reprochar la responsabilidad del paladín ya que quiere ocasionar un... pero Echo voltea a ver a todos en el baile y estos aterrados escapan aunque Verónica ve a Milgauss inmóvil por lo que lo enfrenta y este se descubre en la máscara pero les dice que en realidad es Modred el que debe gobernar al reino oscuro y someter a los humanos explica que cuando Julius se dio cuenta que lo quiso desvivir y este tomó su forma astral y lo poseyó pero en este momento se libera de su cuerpo formándose una niebla que termina envolviendo a Verónica quien se imagina siendo capturada por los antáculos de ese güey cuando despierta se da cuenta que Julius está de vuelta pero este le dice que Modred ha poseído el cuerpo de Echo lo que ven Silvia y Ash cuando este en el taller de dragones Mordred intenta tomar a la fuerza Navi aunque esta se comienza a resistir Ash intenta ir y montar a Echo leyendo que así la calmaría cuando aparece Verónica con Julius y Glenn y Silvia lloran de felicidad al saber que su hermano es bueno y está vivo además este les dice que tiene una idea por lo que suben solo Julius y Ash al Silvanus y empiezan a acercarse mientras que otros dragones capturaron a Echo con cadenas mágicas en eso Echo les impacta y Ash se lanza sobre su espalda pensando en salvarla a todo eso Echo como mana se encontraba en una jaula y aparece Navi después de luchar contra Mordred le pasa su información y la libera de su jaula diciendo que debe darle un arch verdadero a Ash mientras le muestra como él lucha mientras tanto Echo se libera de las cadenas y Ash cae pero es por Luca quien llegó con todos sus amigos para ayudarlo y de este modo se lanza otra vez sobre Echo aunque esta lo ataca justo cuando escucha la voz de Echo humana dándole un arch en eso el alma de Ash es transportada y Echo le dice que acepta sus movimientos tomándose de la mano volviendo al momento del impacto donde no le hace daño porque Ash tiene un arch propio aunque no aparece porque Echo no lo ha terminado pero Ash aprovecha e invoca su arma definitiva siendo Excalibur y con la cual ataca el punto débil de Echo su cuerno en este momento Mordred sale del cuerpo destruyendo la versión dragón de Echo y dejando su parte humana en el cielo por lo que Ash la c*** y todos lo ven por otro lado Anja intenta escapar herida pero cae justo cuando está encontrada por unos soldados y abdocha quien la reconoce como su hermana ya todo en calma los chicos le dicen a Ash quien está en la camita se canceló y hasta Klaus escapó por lo que ahora todo será un tema político y se van dejándolo tranquilo Ash se queda con Echo y le dice que siempre estará su caballero pero ella le pide ser más dándole un besito